... Héctor Alemán Bolívar, que es el jefe de la Delegación de Observadores Electorales en Venezuela de la Copa. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, un poco saludable. Hola, hola, compañero. Compañero, estás en... Sí, aquí estoy, aquí estoy. Por ahí estamos, tratando de establecer comunicación con Héctor Bolívar. ¿Héctor, nos escuchás? Está intermitente, pero sí escucho. Bueno, compañero, qué bueno saludarte. Estás en Venezuela. Contanos cómo estás viendo la cosa, cómo se va preparando este proceso electoral que viviremos el domingo. Pues todo camina muy bien. Ya tenemos dos días por acá. Estamos viendo el resto de la comisión para integrarla. Venimos con mucho optimismo porque lo que estamos viendo es una fiesta democrática. Estamos, en el día de hoy, recibiendo toda la información pertinente del CNE, de todo el proceso de organización y de las tareas de observación que vamos a cumplir a nivel nacional, todos los observadores. Si podemos seguir la entrevista con Héctor. Héctor, ¿nos estás escuchando? Sí, yo te escucho. Bueno, entonces nos decías que estás viendo un proceso que se va dando con normalidad. ¿Cómo vivís? ¿Cómo se vive la calle de Venezuela, de Caracas? ¿Cómo estás viendo todo eso para allá? Pues con absoluta normalidad. Un buen ambiente electoral. No ha habido absolutamente ningunos incidentes. Los cierres de campaña se están dando de todas las opciones políticas sin incidente alguno. Hemos recibido toda la información del Consejo Nacional Electoral que nos capacita para poder hacer el mejor trabajo de observación. Y estamos listos para que el día domingo podamos contribuir en el acompañamiento de este proceso democrático. ¿Cómo está conformada la delegación de la COPAL? ¿Qué actores? ¿Qué países? ¿Y vos de qué país sos también? ¿Y cómo es la conformación de esta delegación? Yo vengo de Panamá. Soy el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario Democrático de Panamá. La COPAL es una organización que reúne ya 69 partidos de 30 países de América Latina y el Caribe. En esta ocasión estaremos presentes compañeros y compañeras de Panamá, El Salvador, República Dominicana, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y de Costa Rica. Héctor, ¿y cómo estás viendo más allá del electoral la situación en Venezuela? ¿Cómo se puede ver? Antes cuando uno... Yo he viajado unas veces y se veía un poco la crisis económica. ¿Ves que eso mejoró? ¿Que hay una situación más estable? Pues he venido varias veces a Caracas y la verdad que estoy gratamente impresionado por el nivel de movimiento, los comercios, los restaurantes, las calles volvieron a trancarse. Algo que no ocurrió antes, el señal de que la gente se moviliza. Y creo que hay un repunte económico a pesar de las condiciones de bloqueo que todos conocemos que hay de este país. Y lo último, Héctor, para no quitarte más tiempo también, quisiera que me cuentes un poquito sobre tu partido político y sobre el proceso actual en Panamá. Pues en Panamá, mi partido es el partido revolucionario democrático, el partido que fundara al general Omar Torrijos, el partido que decide su legado, el partido que es responsable también de continuar el proceso de consolidación de nuestra soberanía a partir de la firma de la firma de los tratados Torrijos Carter. En este momento estamos en el poder, hemos ganado las elecciones anteriores y estamos desarrollando un programa de gobierno con nuestros principios y nuestros valores. No obstante, pues como todos en el mundo, hemos tenido que afrontar la crisis de la pandemia, pero aún así Panamá empieza a levantarse y a tratar de reenrumbar nuestra economía, nuestra situación en términos generales. Es lo que te puedo decir en este momento, somos un partido de izquierda democrática, desarrollamos nuestros principios sobre la base de nuestro programa de gobierno. Héctor, por último, ¿cómo ves el futuro de la patria grande? Es un año con una potencia electoral bastante fuerte, y donde parece que Latinoamérica no es un territorio en disputa. ¿Cómo ves, cómo visorás este nuevo proceso de la patria grande? Con optimismo, con optimismo, los tiempos creo que de alguna manera son favorables para que podamos retomar conducción en varios países de América Latina, que vayamos construyendo esa patria grande con la que todos tenemos compromiso. Sin duda alguna, las condiciones en América Latina están cambiando, y creo que los pueblos están tomando cada día más conciencia de qué es lo que realmente conviene, de qué es lo que realmente debemos aspirar. Héctor, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho que en medio de todo el trabajo nos atiendan, y esperamos la semana que viene, ya con el resultado, volver a contactarte para escuchar tu análisis. Con mucho gusto, estaré pendiente. Un abrazo grande, hermano, muchas gracias. Un abrazo grande, hermano, muchas gracias.